Crea, construye y juega con Construx Construir un transbordador espacial Convertirlo en cohete y el espacio surcar Puedo crear una grúa para transportar Convertirla en bulldozer y empezar a cavar Armar un helicóptero y sus hélices girar O una mano robot O la pequeña Y lo construí todo con Construx Construx Los sets se venden por separado Nueva línea Construx de Mattel ¡Gracias!